¡No, no, 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 no! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Descarga la app de Cleo y Kukin y disfruta de la mejor música infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ama viajar! ¡Mamá autobús se balancea! ¡Se balancea! ¡Se balancea! ¡Mamá autobús se balancea! ¡Ama viajar! ¡Papá autobús acelera! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Papá autobús acelera! ¡Ama viajar! ¡Bebé autobús hace bip 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 bebé autobús hace bip 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 ¡Ama viajar! ¡Ama viajar! ¡Ama viajar! La familia autobús dice adiós dice adiós dice adiós dice adiós la familia autobús dice adiós ¡Ama viajar! ¡Ama viajar! ¡Ama viajar! ¡Ama viajar! Gracias por ver el video.